Anuel AA acaba con los comentarios y le regala un lujoso apartamento a Yailin la más viral El boricua se encontraba rodeado en las últimas semanas de miles de comentarios negativos por parte de los fanáticos Y es que se decía que este le había sido infiel a la dominicana, razón por la cual se acabó su matrimonio Pues los pudimos ver bastante distantes e incluso se dejaron de seguir en sus redes sociales Algo que le dio mucho más sentido a lo de su ruptura Además la dominicana se ha dejado ver últimamente sola y ha lanzado una que otra indirecta al puertorriqueño Sin embargo sería el mismo Anuel AA quien confirmaría que se acabó su matrimonio con la más viral Y que cada uno siguió con su camino Noticia que como era de esperarse creó una gran controversia pues estos no duraron ni un año casados Pero ahora el denominado Dios del Trap acaba con los comentarios y le regala a Yailin la más viral un lujoso apartamento Para su tan esperada hija Cataleya Y saldría a la luz toda la verdad Quédate hasta el final del video que aquí te lo contamos todo Y recuerda que si quieres ser saludado en nuestro canal Solo tienes que comentar tu canción favorita del artista antes mencionado Y sin más preámbulo continuamos Yailin la más viral enseña el nuevo apartamento que Anuel AA le regaló para su hija La dominicana mostró a todos sus fanáticos el lujoso apartamento que Anuel le regaló en las últimas horas Algo que acabó de una vez por todas los rumores Pues el puertorriqueño demostró que es un buen papá Y sin duda no le va a faltar nada a su nueva hija Y es que debemos recordar que este luego de su ruptura con la dominicana Miles de comentarios negativos lo rodearon en poco tiempo Pues según varias fuentes su matrimonio se acabó por una infidelidad por parte de él Sin embargo luego de que Yailin mostrara su nuevo apartamento Queda claro que Anuel AA siempre estará ahí para apoyar a la dominicana Algo que le gustó a la mayoría de los fanáticos Y que se ganó el respeto de miles de sus seguidores Y ustedes que piensan sobre esto Déjamelo saber abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima ocasión